Música 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 ¿Y cuántas veces Están por el divino Diciendo que quiero Deshacerte No importa ver Cripeando que aquí yo Una voz conmigo Y yo, y yo sin saber Hoy quiero decirte Si quieres irte Y hazlo aunque no fuera Que se mojó Y yo, voy a olvidarte Tu sabes que Que no podías Ay, pero tú Ay, pero tú, mi amor Y vete con él Vete con él Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más ¡Gracias! 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 ¡Demasiado tarde! ¡Cuando necesites amor! Y amor, mi amor... ¡Y el grito de la soltera! ¡Dale! No se escucha nada, no se escucha nada ¡Y el grito de la soltera! ¡Escucha! ¡Se siente el sabor! ¡Dale! ¡Ya tú sabes, mami! ¡Mini! Lo cantamos todos juntos. Me contaron... Dijiendo un árbol y sonrido... Que luego las vidas menos... Cada niño se mata... ¡Oba, oba! Y que te quiero... Y cuanta la carita antes... Que un bar es un dedo... Y que no te vas con la nave del pecho... ¡Y el grito de la soltera! Y que si te empagó... Yo nunca iría... Solo no se me caiga... Y mi razón es el cielo del sol... ¡No! 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 Que su dinero... Me ayuntся... ¡No! ¡Y si no va nunca madre... ¡Mas yo! ¡No! 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 Y si sus luchas Deja de comprensión Cuando leyes Así que ese amor A pecado yo ¡Gracias! ¡Chao, chao, chao! ¡Cierto y viento! ¡Rubinal! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!